Ya estamos aquí en una cobertura más para redes bajo el solazo que hay aquí en Mérida Se está realizando aquí atrás de mí en el centro de convenciones siglo XXI La Tsunami Yo ya quiero llegar, ya quiero entrar Porque estoy ansioso de veras de llegar pronto a la convención A ver qué sorpresas nos separan en esta ocasión Es como la quinta o sexta vez que vengo Y miren nada más cómo están refiriéndome Por aquí están las K-POPers Practicando todas las coreografías Los grupos de danza Que más al ratito se van a presentar en el escenario Pero yo, yo vengo también por los cosplays A ver con qué cosplays nos van a sorprender los chavos de aquí de Mérida No mames güey que esta es la fila güey O sea, ahí está la entrada Y miren toda esta fila güey No te pases de lanza Pues qué pasó Qué están regalando chavos Qué? Computadoras gamers? ¿Gamers o qué? Es la primera vez que veo esto No mames güey y sigue la fila Y si es para esa porque estoy viendo que están algunos de cosplay Entonces no creo que sea para otro evento Ya estoy dentro Y la verdad es que es temprano Relativamente No son ni las 3 de la tarde Pero ya está llenísimo Creo que es de los eventos más llenos que he visto Y el lugar está bien de tamaño Pero de verdad hay muchísima gente por aquí Todo esto está llenísimo No sé si lo alcanzan a ver Parece que la gente no ha pagado el predial O ya es año nuevo O no sé Pues qué? ¿Quién viene a ver güey? Yo les pediría Que si ustedes quieren ver My King Academia La serie De acá contacto Doblada al español Y que salga aquí en México Ayuden Apoyen O comenten a través de internet Ha llegado por aquí la hora de la comida Ya van a ser las 4 Así que vamos a ver que nos encontramos aquí en estos puestos Que? Pues hay pambazos y muchos otros guisos mexicanos Yo quiero por aquí Miren hasta hay pastel Yo creo que una lasaña Ahora me encuentro en un puesto de Star Wars Oigan, díganme ¿Quién es este líder? Se podría decir de aquí Yo El líder Darth Vader ¿Usted? ¿Es Darth Vader? No, no Obviamente no es usted Darth Vader No, no Si es lo que estoy viendo No lo veo No está Y después de El mayor radio del director Kredi Ok Oigan, yo he visto toda la saga de Star Wars Soy fan No tan fan Pero si soy fan Me imagino que ustedes si son muy muy fan ¿Cómo es que surgió la idea? De armar todo eso De armar todo el... Sí, de reunir más gente Ok, la idea es tener un grupo más completo Para poder estar creciendo lo que es la 501 La 501 es la legión a nivel mundial Avalado por Lucas Phil Es en... Actualmente aquí en todo lo que viene siendo la República Mexicana Somos aproximadamente unas... 600 personas 600 personas solamente en la República Mexicana Aparte ya a nivel mundial pues sí Rebasamos un millón de personas Pero algo curioso que me comentaba Es que dice que está avalado por George Lucas Quien es el creador Exactamente ¿Cómo fue eso? Eso sí está muy... Eso está muy hardcore A través del señor Balvin Que es el... El que creó la 501 Pues obviamente él le tuvo participaciones A lo que viene siendo la saga de la legión de Star Wars A través de él Nació lo que viene siendo Digamos El costuming Donde más gente se podía ir integrando a las filas de la 501 Y gracias a él Que fue la inspiración A través del señor Eh... ¿Es Balvin? Es John Balvin ¿No? John Balvin ¿Hay alguna prueba que deba pasar Si yo me quiero meter? No sé Que me van a dar una zapita O algo así No, no, no Para empezar Lo único que tienes que tener es Un personaje que sea de tu agrado Tenemos nosotros un CRL El CRL es lo que viene siendo Una guía De los trajes El traje que portan aquí Todos mis compañeros El traje de... De un oficial Un oficial imperial Todo lo que son los rangos Eh... Lo que son el cinturón Las cosas El tipo de tela El tipo de vestuario El cinturón Todo ello Viene muy detallado en el CRL Y así como él Cualquiera de los trajes que más te gusten Por ejemplo En este caso también El Royal El Salvador Royal Tiene unas características especiales El traje El tipo de tela Con el que es fabricado El tipo de arma De la marca Ah, ya veo Entonces no es como una secta Donde todos están como caputas No, no, no Te dan la bienvenida No, 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 no Aquí lo que nosotros proficiamos es La unión, la hermandad Participamos en eventos altruistas Visitamos hospitales Ahora sí que somos los chicos malos Haciendo el bien Ok, ok Pues muchas gracias Señor... El director Orson Krenic El director Orson Krenic Ok, ok Muchas gracias Y que se la sigan pasando chido En esta convención Gracias, igualmente Hasta luego Éxito Bye A eso le llamo Que en una pelea Te den un buen baile Literal Pues amigos Al final Termine comiéndome Unos rollitos De sushi Porque Allá Como que Vendían por cinco Flautas Y pues yo no quiero tanta comida Entonces Esto está bien 50 pesitos Pero Lo que sí Me gustó Esta agua Que está aquí Que Tiene su marca Qué pedo Y este güey Que Parece El vato creepy Que sale de la nada ¿Qué onda güey? No mames la pulga Güey Miren este Este sujeto Que acaba de salir Atrás de mí ¿Qué onda güey? ¡Putas! Aquí la dole Un poco de Suscriptor ¿Sabes? Te pedaná ¿Pero tú ¿Quién eres? ¿O qué pedo? Yo soy tu papá ¡Putas! El día está comenzando La gente ya está entrando Apenas Son como las Once y media De la mañana Apenas están Abriendo las puertas Otra vez De la tsunami Y yo no he desayunado Bueno sí Ya más o menos Ya desayuné Aquí está mi desayuno En este vaso Se puede ver La prueba irreputable De que me acabo De chingar Una banderilla Ya está Ya queda poquito Y unas papas fritas Desayuno de campeones Y toda Todo este pasillo Que estoy recorriendo Este pasillo de aquí Todo esto de allá Ayer estaba llenísimo Estaba a reventar La fila que había Por Misa Sinfonía Que es uno de los youtubers invitados Y además Ahorita pues no hay nadie Todos apenas están Reanudando sus actividades Los puestos todavía Creo que no terminan De colocar De organizarse bien En sus productos De sus mesas Pero sí La verdad es que ayer Estaba llenísimo E incluso La mesa De los invitados Que están Aquí De este lado Que ahorita no hay nadie Todavía no hay nadie Por mano ¡Oh! Esperen No, sí Ya Ya hay gente Los primeros dos Son unos niños Están ahí Pero hasta las 3 de la tarde Todavía tienen que esperar Al menos unas 3 horas más Para que llegue Misa Puedan tomarse una foto O pedirle a un autógrafo No Pero sí Yo creí que no había nadie Pero sí Ya Son los primeros Vean Estas señoras Señoras por la calle Señoras por la cabeza ¡Ay mira! Esa es de la Rosa ¿Cómo se llama? Entonces me dicen ¡Oye tú Rosa! Hubiera este buen nombre Alguna otra cosa No lo sé Pero la idea es hacerlo Porque a ti te guste Y así vas a lograr Pues tus objetivos Tus metas Vas a lograr tus sueños ¿Entramos? ¿Te parece bien? ¡Sí! Y bueno chicos Pues ya estamos Por finalizar el video De hecho ya se acabó Esta fue una cobertura más Para Redex Aquí en la Tsunami 2019 Edición de julio Claro que sí Como vieron Ya están Todos los puestos Vaciándose De hecho algunos ya se fueron Algunos ya agarraron sus cositas Y se están marchando Así como yo Que ya me voy a regresar a Cancún Entonces nos vemos En una próxima edición Yo soy Kasumi Denle like Sigan las páginas Que van a aparecer en la descripción Y nos vemos en la próxima ¡Ahí nos vidrios! No if you'll give me a second chance They don't come on often But please you know I can't stand it When you don't talk to me When you don't talk to me There's something inside Yeah there's something inside That brings me back to you Yeah No I can't hide it No I can't hide it anymore But I can't seem to get you off my mind ¡Suscríbete al canal!